Hemos planificado una serie de actividades y que precisamente hoy estamos por informar en un encuentro que es un encuentro muy especial, muy grato, que es una celebración porque hemos invitado a escuelas asociadas y con las escuelas asociadas vienen directivos y también conformadores. También van a estar presentes autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas, también estudiantes que son a la vez practicantes porque llevan a cabo la función de rol docente en las distintas escuelas aunque todavía no tienen el título de docentes y también hay estudiantes de la licenciatura que están haciendo investigación sobre la práctica profesional docente. Bueno, en este encuentro queremos contar también todas las actividades que hemos realizado con el centro en el marco de este periodo en el que está funcionando, que son muchas, hemos preparado talleres, seminarios, coloquios, que tienen que ver con ciertas vacancias que tienen los profesorados con contenidos que consideramos que son fundamentales que también tengan en la formación los futuros docentes. El campo de las prácticas es un campo epistemológico específico y que necesita una formación también especial y nosotros nos posicionamos en los enfoques hermenéuticos reflexivos y críticos. Eso significa que queremos formar docentes, futuros docentes que sean reflexivos y que tengan la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y contextuadas frente a las distintas situaciones que tiene la práctica, que tiene mucha complejidad y muchas situaciones problemáticas. También queremos formar un profesional que sea autónomo y que sea crítico, que sea consciente de la realidad social en la que se encuentra, que tenga sensibilidad social y que pueda entonces ejercer acciones para llevar a cabo transformaciones en el campo. Nosotros conversamos también sobre un concepto que se llama comunidad de prácticas, que significa que el practicante y los profesores forman una comunidad y esa comunidad a la vez es una red, una red móvil en esta dinámica de relaciones e intercambios entre los profesores de la universidad, los profesores como coformadores de la escuela de nivel secundario o nivel inicial y los mismos practicantes, que son los docentes en formación. Además de poder contar qué han trabajado, qué han hecho en estos encuentros, la idea es generar una agenda de trabajo para continuar fortaleciendo las distintas iniciativas que se pueden desarrollar el año próximo, por ejemplo. También hemos invitado a los profesionales y tenemos ciertos ejes para trabajar, para hacer un intercambio y les queremos preguntar a ellos en este intercambio qué fortalezas ellos pueden ver, observar en los practicantes, cuáles son sus sugerencias para poder mejorar, enriquecer las prácticas y a la vez qué saberes y competencias ellos consideran fundamentales que se tienen que desarrollar para el desenvolvimiento de la práctica profesional docente.